Yeah, you know what I'm a man? Woo! Woo! Watch it! Put your lips to ya! I love you! Woo! Watch it! Hey! Entonces me dijo, ¿para qué seguimos a ti? Antónico y mi chalantos, ¿tú me lo amas? Yeah! Watch it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!